Buenos días, soy el Dr. Jesús Torres Espinoza. Continuamos con la clase de anatomía. El día de ayer iniciamos a revisar lo que es el aparato digestivo. Como he mencionado con anterioridad en múltiples ocasiones, los aparatos, a diferencia de los sistemas, van a encontrarse primeramente confinados a una cavidad o varias cavidades, y los sistemas se encuentran repartidos a lo largo de todo el organismo. Además, su composición va a ser heterogénea. Esto quiere decir que van a estar formados a partir de varios tipos de tejido. En cambio, los sistemas están formados de un tipo de tejido muy en específico, lo que los hace un tanto más especializados en sus funciones que los aparatos, y además no están confinados a una cavidad, sino que se encuentran repartidos por todo el organismo. Ahora bien, el día de ayer comenzamos a revisar las funciones del aparato digestivo, pues como dice su nombre, es la digestión. Revisamos este esquema rápidamente el día de ayer, en el cual sus funciones iban a ser la siguiente es que va a dividir los alimentos en sustancias más sencillas, sustancias que sean asimilables por el mismo sistema digestivo, y va a estar formado por cuatro porciones, por así decirlo, que es la boca, el esófago, el estómago y los intestinos. Cada una con diferentes funciones. La boca, pues, de triturar los alimentos y mezclar el bolo alimenticio en un inicio. El esófago de transportar ese bolo alimenticio de la boca hasta el estómago. El estómago de reservorio del bolo alimenticio para mezclarlo con los ácidos gástricos. Y el intestino se divide en dos, intestino delgado y grueso. El delgado sirve para aprovechar sustancias, como sean los nutrientes, y pasarlas a la sangre. El grueso también lo hace, pero en menor medida, y se dedica más a absorber agua y formar las heces, para posteriormente ser expulsadas del organismo. Ahora, como mencioné también, el aparato digestivo va a estar dividido en dos porciones diferentes, una de otra. Entonces, recuerden, la función del aparato digestivo es digerir los alimentos. Aquí le pongo un color más llamativo. Esa es la función, digerir los alimentos. Ya si se les pregunta qué es la digestión, eso es otro concepto diferente. Entonces, este aparato digestivo se va a dividir en dos, aquí en verde, en el tubo digestivo, que es el que vimos anteriormente, y en las glándulas digestivas. Las glándulas digestivas las vamos a considerar como tres. Tres pares de glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Todos cooperan con secreción para ir degradando poco a poco los alimentos. Por otro lado, el tubo digestivo empieza en la boca, utiliza una parte de la faringe, que es la orofaringe, es el esófago, estómago, los intestinos, tanto delgado como grueso. Y, pues, la porción terminal, que va a ser el ano, el esfínter, lo que evita que las heces salgan sin control. Entonces, son las partes de, pueden memorizarlo, como que primero, pues, el aparato digestivo se divide en dos partes, y cada grupo tiene uno, tiene tres, en las glándulas accesorias, y en las porciones del tubo digestivo tenemos un total de siete. En esta imagen, pues, vemos un corte medial del cuerpo, para ver más o menos las cavidades que utiliza el aparato digestivo. Todo empieza aquí arriba, por debajo de la laringe. La laringe, recuerden que es una especie de cavidad que se forma por los diferentes órganos que hay en el cuello. La laringe, tiene tres porciones, una orofaringe, una nasofaringe y una laringofaringe. La laringofaringe, pues, se comunica con la laringe. La laringe va a ser la porción, una porción cartilaginosa de las vías aéreas superiores. Sí, por debajo de esta laringe, se va a encontrar ya localizado lo que es el esófago. El punto terminal de la faringe va a ser el cartílago cricoides. Lo vamos a ver más adelante. Aún así, déjenme les escribo ese nombre. El cartílago cricoides. Este cartílago cricoides se va a corresponder o a encontrar a la altura de C6 o C7. Varía según un individuo a otro. ¿Qué es eso de C6 y C7? Ya deberían de saberlo, lo vimos el semestre pasado. Es la forma en la que nombramos a las vértebras. Las nombramos por letras. Las letras C, del 1 al 7, se refieren a las vértebras cervicales. Las letras T o D se van a referir a las vértebras torácicas o dorsales. Las L se refieren a las vértebras lumbares. También hay letras S que se refieren a las vértebras sacras. En este caso, pues estamos en el cuello. Entonces, a la altura de la vértebra cervical número 6 o de la vértebra cervical número 7 vamos a encontrar al cartílago cricoides. Curiosamente, a esa misma altura vamos a encontrar la porción inicial del esófago y el final de la laringe. A esta altura existe un pequeño cartílago que forma parte de la... en realidad es un poco más arriba, es la altura C5 que protege a la laringe del paso del bolo alimenticio. Eso va a evitar que la comida que deglutimos pase hacia lo que es la vía respiratoria alta. Este cartílago tiene otro nombre que es la epiglotis o epiglotis. Y su función es que cada vez que deglutimos o pasamos comida tapa la laringe para evitar que los alimentos se vayan al árbol bronquear, a la tráquea y al aparato respiratorio. Todo está junto. Esto es porque en la faringe que es una cavidad que está arriba de la laringe ahí se comunican tres cosas. Comunica la nariz, se comunica la boca, se comunica y la laringe, la laringe y el esófago. Todo está comunicado ahí. Todas esas cavidades desembocan en la faringe. Por tanto, líquidos que entran por la nariz podrían caer en la laringe y ir a dar al árbol respiratorio. Pero pues tenemos un reflejo que evita que eso suceda y hace que se tape, se cierre la laringe con la utilización de la epiglotis. Entonces el esófago va a empezar ahí. Mide unos 30 centímetros y va a comunicar desde la faringe acá arriba hasta el estómago. En este corte no alcanzamos a ver bien el estómago. De hecho, aquí se ve esta mancha naranja. Este es el estómago. Aquí está el estómago. Entonces, todo el recorrido del esófago es desde aquí arriba hasta aquí abajo, hasta el estómago. Es un tubo que va a atravesarnos tanto parte del cuello, parte del tórax y parte ya del abdomen. Va a estar adosado a la columna vertebral. La columna vertebral la podemos ver aquí atrás. Y está en contacto directo con muchos órganos torácicos, tales como los vasos grandes como la pulmonar, la aorta. Está en contacto con los bronquios. Lo vamos a ver cuando vemos ya directamente el esófago como tal cuando empezamos a ver ya en los aparatos. Ahora, para dividir la cavidad torácica, todo lo que está arriba de las costillas del abdomen, tenemos este músculo de aquí en rosa. Este músculo se llama diafragma y tiene varias funciones para apoyar al aparato respiratorio. pero por lo pronto aquí nos va a servir para separar las cavidades, cavidad abdominal de la cavidad torácica. También vemos aquí al hígado, esta situación en verde, esto es el hígado. Es una de las glándulas accesorias, una de las glándulas del cuerpo, sino que la más grande del cuerpo, con su accesorio que es la vesícula biliar. Tenemos al estómago, más abajo lo que observamos son los intestinos. Los intestinos, aquí está el intestino grueso, en este verte más claro, que es el más corto, midiendo de hasta un metro y medio. Y de este lado todo esto marcado en azul es el intestino delgado, que es mucho más largo, hasta siete metros es más largo porque su función es la de absorber la mayor cantidad de nutrientes posible y para llevar a cabo esa función pues requiere una gran superficie de contacto con las sustancias nutritivas. Entonces recapitulamos un poco, la digestión nos va a servir para dividir, degradar o separar los alimentos en sustancias más sencillas para que el organismo pueda aprovecharlas, absorberlas y distribuirlas. Entonces la digestión, vamos a dejar este pequeño resumen aquí. La digestión pues va a funcionar desde la boca en la cual los dientes, los dientes y las muelas y los colmillos, todas las estructuras dentarias van a servirnos para cortar y triturar los alimentos. la lengua va a intervenir en el sentido de que va a ayudarlos a mezclar esos fragmentos de alimento con la saliva iniciando así el primer paso de la digestión. Luego estos van a pasar a través del esófago, el esófago realmente nada más los va a transportar hasta el estómago. En el estómago se van a combinar ya con jugos gástricos que pues tienen gran parte de ácidos que van a hacer que los alimentos se degraden en sustancias más sencillas. Cuando ya suceda esto van a pasar a transmitirse, van a cambiar de calidad para llegar al intestino delgado donde se concluye la digestión. Ya no se van a degradar más sino que ahí ya le vamos a absorber los nutrientes y los alimentos ya degradados. Todas las sustancias que se puedan aprovechar van a pasar a la sangre y todo lo que no se pueda aprovechar se va a ir al intestino grueso. Donde pues todo lo que no se puede utilizar todo lo no vamos a querer aprovechar se va a convertir en heces y se va a expulsar al exterior a través del esfínter anal. Entonces tomen este par como un resumen de lo que hace el aparato digestivo de la función de la digestión. Continuando con este asunto de la digestión que es la función del aparato que quiero que les quede muy bien claro pues tiene varias etapas la primera etapa es la de preparación la que se lleva a cabo en la boca es la inicial en la cual pues lo que hacemos primero es licuar moler los alimentos mezclarlos con la saliva para que empiece a degradarse ahora sí completamente el alimento el tratamiento del alimento. la saliva es lo que va a hacer empezar a degradar ya el alimento no tras separarlo en sustancias más simples por ejemplo un polisacárido pues lo va a convertir en una azúcar más sencilla las proteínas las vaya degradando poco a poco para que sean más asimilables todo esto tiene que ver con los tipos de transporte celular que deberían de haber visto ya en fisiología pero igual vamos a ver más adelante en cada parte del tubo digestivo cómo funciona ahora todo este proceso se va a llevar a cabo a través de acciones tanto físicas como químicas las físicas pues comprenden por ejemplo la masticación la deglución los movimientos de mezcla del estómago mientras que las químicas pues consisten en la añadidura de diferentes enzimas o sustancias que van a servir para degradar esos alimentos tales como la saliva la milasa los jugos gástricos la primera parte se lleva a cabo en la boca la segunda parte se lleva a cabo en el estómago y la primera porción del intestino y una tercera parte es en la cual los componentes útiles se van a separar de los residuos y se van a integrar en la sangre lo cual se lleva a cabo en el intestino a través de la estructura que son las vellosidades intestinales recuerdan cuando vimos el epitelio que había células cilíndricas con pequeñas vellosidades arriba esas están en el intestino y esas vellosidades sirven para absorber los nutrientes y transportarlos a la sangre y a la sangre como se encuentra contenida en un circuito cerrado que es el aparato circulatorio pues va a repartir esos nutrientes y esas sustancias utilizables en todo el organismo para que todos los tejidos no tengan una pequeña porción de esos alimentos y puedan seguir con su ciclo de vida y ya todo lo que sobra pues se expulsa fíjense lo mismo que en el otro párrafo igual un poquito más resumido pero hay que tratar de memorizarse los pasos de la digestión en un principio pues vamos a revisar lo que es la primera porción del tubo digestivo que va a ser la boca primero pues vamos a ver de forma general los componentes de la boca ya después tendremos que ir viendo los músculos la localización de las glándulas salivales los músculos de la lengua los músculos masticatorios al menos la parte ósea pues ya la vimos el semestre pasado en la boca pues al ser el lugar inicial del tubo digestivo también resulta que es el primer lugar en donde se lleva a cabo la digestión como pues a través de la mezcla del alimento con la saliva y pues encontramos estructuras óseas que son los dientes que nos van a ayudar a triturar los alimentos entonces recuerden primero en cuestión de el hueso la parte ósea que compone la boca vamos a encontrar varias situaciones tenemos primero los maxilares los maxilares los maxilares los vimos el semestre pasado son dos huesos en realidad son tres un maxilar inferior y dos maxilares superiores que pues en cuestiones de la boca van a formar lo siguiente el maxilar inferior sirve para inserción de los músculos del piso de la boca y de la lengua en la imagen que tenemos a un lado donde se observa el corte medial este sería el maxilar inferior el maxilar inferior tiene una forma muy peculiar como de herradura y en el centro y al alrededor es donde se insertan los diferentes elementos de los elementos blandos esta situación que se encuentra aquí enmarcada en rosa viene a ser la lengua si se fijan la lengua va a estar situada en esa herradura del maxilar inferior aquí podemos ver una parte la parte anterior esto es morado y la parte posterior está por acá el maxilar superior ocupa de hecho más espacio es más sólido que el maxilar inferior o sea no tiene un hueco central ese maxilar superior lo vemos aquí el marcado de morado esta porción es la porción dura tenemos también el paladar recuerden que la boca el techo lo va a formar el maxilar superior y el paladar este sería el maxilar superior y este sería el paladar el paladar duro porque tenemos un paladar brando localizado aquí atrás que es más que nada de cartílago y tejido conectivo los maxilares en cuestiones ya de la boca y del aparato digestivo van a servirnos principalmente para ser el asiento de inserción de los de los dientes que como ya dijimos los dientes tienen esa función de triturar los alimentos también pues resulta que el único de los dos huesos que es el móvil es el inferior entonces eso es lo que va a permitir los movimientos de la masticación para triturar los alimentos entre los dientes entonces al menos si se les pregunta por la parte ósea que forma la boca pues la van a formar tres huesos ¿cuáles tres huesos? los maxilares superiores el maxilar inferior y el palatino palatino de paladar no tiene pierre son tres huesos podríamos contar como piezas óseas a los dientes pero los vamos a manejar como si fueran independientes de estos maxilares los componentes óseos de la boca son el maxilar superior maxilar inferior y los palatinos por lo pronto aquí dejaríamos la clase y continuaríamos mañana vamos a ver ya ahora sí a fondo la anatomía de la boca y ya vamos a ir avanzando viendo cada uno de los componentes del tubo digestivo anatómicamente hablando y funcionalmente hablando y ya posteriormente pasaremos a ver las glándulas accesorias de los componentes ate el 3 Gracias.